Hay que aprovechar esta segunda mitad del año y anotarse e inscribirse en la variedad de cursos que propone el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. La reflexología es una disciplina dentro del masaje que se dedica a estimular diferentes partes en el organismo trabajando sobre terminaciones nerviosas que se encuentran fundamentalmente en el pie. Eso es la reflexología podal, pero también se puede estimular desde otros puntos como por ejemplo la zona de las orejas o las manos. Siempre se trabaja más en los pies porque es una zona que las personas tenemos más sensible. La mano por ejemplo, como estamos todo el tiempo tocando cosas, uno va perdiendo la sensibilidad. Entonces se trabaja mucho más en la zona del pie. Y esa es la reflexología que nosotros estamos enseñando acá en el Centro de Estudios. Es la reflexología podal. Una técnica con técnicas milenarias. Esto viene de hace muchísimo tiempo. Es una técnica que se aplica hace miles de años atrás. Según lo que tenemos registrado en la historia de la humanidad, aparece ya en las tumbas de los egipcios. En las pirámides se encuentran las primeras inscripciones en la tumba de los antiguos egipcios que ellos practicaban la práctica, digamos, de la reflexología en los pies de las personas. Seguramente al tacto quien lo recibe es un masaje muy relajante. Tiene un efecto muy relajante porque uno cuando inicia una sesión siempre lo que busca es relajar primeramente a la persona para que la persona pueda entregarse al tratamiento. Esto es la base prácticamente de la práctica. Y después si buscamos trabajar diferentes órganos, diferentes sistemas que van a estar representados en esos puntos reflejos y la persona lo puede ir percibiendo no solamente el que lo realiza el masaje, sino también la persona que está en la camilla acostada y que está recibiendo la sesión. Bueno, hablemos de fechas, de inicios, si el curso ya está iniciado, ¿cómo es el tema? Bien, el curso de reflexología se encuentra iniciado ya, pero si todavía hay alguna persona que desea incorporarse, está a tiempo. Es un curso que se inició hace muy poquito. Llevan recién las primeras clases donde se dio toda la teoría y pueden comenzar a incorporarse justamente ahora que vamos a comenzar con la práctica. Así que el que quiera iniciarse, está a tiempo, se tiene que acercar a Misiones 1470. El curso se está dictando los días jueves. De 15 a 17 horas. Solamente los jueves, una vez por semana.